El estado de Oaxaca se ha caracterizado por ser una zona sísmica. De acuerdo con el Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Amando Aborque Reyes, en lo que va del año 2017 se han registrado en el territorio del país 1,503 sismos, mientras que en Oaxaca se han registrado cerca de 590 sismos, lo que representa el 39.6% de sismos en el país. A nivel nacional, Oaxaca se ubica en el primer lugar como el estado con mayor número de sismos registrados durante el año. Antecedentes y números que podrían registrar algún siniestro de alta magnitud en cualquier momento. Y hablando de sismos, ahorita alrededor de 1,502, 1,503 sismos llevamos hasta el día de hoy en el país y en Oaxaca vamos con 590 y tantos sismos en el que es el 39.6%. Entonces, somos el primer lugar a nivel país en cuestiones de sismo. Entonces, ojalá y no tiemble fuerte. Mientras no tiemble fuerte, los altoparlantes no van a sonar. Solamente suenan después de 5.5 grados. Entonces, esperemos que no tengamos ningún sismo así de esa magnitud en estos momentos y pues sobre eso estamos trabajando. Que se está dentro del proyecto y programa de trabajos de protección civil. Por el otro lado, las recomendaciones son muy claras. Siempre que busquen un punto de reunión con sus familias, que digan en un momento de un sismo, nos reunimos en tal parte para que estemos juntos y veamos que la familia está completa. Debido a las condiciones sísmicas que se registran en la entidad oaxaqueña, el coordinador estatal de protección civil hizo el llamado a la ciudadanía para conocer y saber las medidas de seguridad en caso de registrarse algún sismo mayor a los 6 grados a escala de Richter. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.